este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo chavales whip y hippie necesito al pampos que me diga el sitio que le molaría pero bueno yo le voy a dar que eso no miraron y 13 o a 10 algún sitio de esos hostia y tiene puerto pesquero voy a estar yo como si me pongo saco en el laboratorio se va a ser un buen sitio ahora que a 11 me mola mucho ya me he hecho un saco y voy a tope estaba contando la historia pampo lo de que el tío me raideó por eso porque los compis dieron cosas sin decir nada y porque les hice conterrá y les robé raíz un poco bonita excusa no y por una persona pero pero no fue con los compañeros rey de arte porque estaba hablando por la uv no 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 vino con con el sasuke ese si no ves que hablaban por la uv no eran no eran colegas y además vinieron 4 si si con chiquitas ratas en un offline con c4 en una pared de piedra que te haga falta 4 y que mueran casi 3 madre mía que mola os borraste me voy a cerrar la puerta de caras encima tengo mucho compo eh pues ya te puedes venir a casa yo voy a jugar a caballito me gusta eso 4 de cola tu he tenido que esperar yo nada y si yo ya te estaba teniendo miedo tío de que sabes porque como han cambiado el mapa si si nada pero este server se peta y tal ese peta si si este server mola mucho bueno no tengo que hacer una caja en la orilla te gusta el sitio si si digo que cuanta tela tiene eh 20 he dejado ahí hay que aprovechar ahora el levantamiento si si vamos a esta zona esta de puta madre eh mucho compo para sacar las tarjetitas y todo si si yo voy a llevar a tela y de todo para acá si la tira uno vale puedes entrar es verdad bueno bueno vale un tío con hasi y caballo y si se ha llegado con el caballo seguramente va a reciclar aquí joder no puedo salir del mismo sitio tío joder no puedo salir del mismo sitio tío yo voy a quemar un poco de petróleo y ya podemos poner horno no te preocupes pampo espera el cooldown y ya te viene con arco y todo si 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 estoy yo aquí a ver si llego vivo tengo 100 descrass vale lo tengo aquí mocha mocha doble mocha muerto 200 descrass tarjetas oh oh pues vete vete pa base no hay ni reticle si 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 vale porque tu ves que tienes la llave de la base no no lo tengo yo he visto otro madre mía 300 de tela y todo jeringa mamá soy pirateista si 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 ese lleva ese que ha wipeado barrileando sin irse a casa tu el gilipollas vale creo que hay otro eh creo que hay otro pero vete cabrón no recicles ni nada no se si me estoy yendo pero sabes porque creo que hay otro porque hay otro caballo y me ha aparecido un tío detrás del coche buah tarjeta azul bro y todo tu sabes esto si si tarjeta azul y casi 300 descrass 400 de tela uuuh donde iba ese tu donde iba ese yo que se me he dado tarjeta al verdito este tío no ha dado el wipe joder escúchame mejor comienzo casi imposible eh si si nos ha venido hasta bien los del mapa cada cuanto sale la tarjeta pampo cuando esta el server lleno cada 15 minutos pues hay que timearla bro escúchame que sacando un poquito de fragmentos de metal y ponemos un poco de quemadazufre nos vamos de uno a la petro con revolver si querais si 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 sería lo suyo la verdad quedaba algo de piedra dentro del armario mira donde se han hecho una casa mira estas casita si nos sale bien la petro nos salen kiko y todo eso son las que tenemos que venir a por ellos loco soy la recicladora yo eh yo no tengo flecha no puedo ayudar si sigue un metro tuyo ala acabo de matar uno con de todo eh momento vete paca hay un tío en el mar que lo ves si ese va a vestir lo que no le dispara si me ha disparado a mi con flecha hace un momento estoy esperando a ver si llega pampo y lo matamos uff está todo lleno de cadáveres eh tarjeta verde este cuerpo el de arriba tiene que ir lleno eh como esta la parte trasera de menas loco pero de pero llena tu tienes algo de madera si y me hago un pico tengo piedra para un pico eh aquí hay un tío no te olvides eh no no el de arriba se apira para atrás ah si si va lleno bro toma si quieres un pico voy a reciclar me cubra eh si me voy para arriba eh y ahora yo voy a entrar en casa me voy a craftear un pico y del tir me voy a hacer una linea o dos de farmeo eh si ahí debajo tienes una piedra justamente un tío uno, dos, dos dos, dos, dos muerto primero hijo de puta la mocha mocha si se pone a lootear se pone a rematarlo ¿sabes? el Gilberto este nada no una batería me la llevo creo que hay bots debajo los estoy escuchando si si hay bots hay bots perfecto y la Petro no se han hecho ni la chica ni la grande todavía osea puede ser que nos de tiempo de hacer la level 2 y hacernos unos semis mejor si salieron unos cuerpos de SMG bro las Thompson si si tío seguro que aquí abajo nos va a salir uno ya verás están aquí eh los bots tienes que aguantar wasabi si me gano esto hit hostia vaya ráfaga tú mocha mocha y mocha dios me ha dejado es que yo no podía disparar ya puede bajar tranqui tranqui ya puede bajar wasabi estos otros uy me ha asustado vale queda uno aquí dentro vale vale lo veo mocha mocha hit muerto bro y la ruseiña cuerpo de semi tarjeta roja basura electrónica escopeta semi cuerpo semi perdón jeringa este un cuerpo SMG ya está vámonos vámonos para base ya está me ha chuscado la jeringa eh salimos por esta si instante nos vamos hostia bro cuerpo de SMG ya está yo tengo cuerpo de semi y muelle eh perfecto cuidado eh ahí está vale míralo mirándolo míralo enfrente hit yo me iría eh nos vamos si yo me iría lo entretenemos y ahora salimos por dentro venga vámonos me voy a subir el tejado vale que yo no llevo nada son dos pero es que me matan de una mocha no no vete 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 yo te cubro vamos yo estoy aquí encima del tejado me están viendo a mí yo no llevo nada se retira ellos son min se pilan tiene vale si uno lleva hit yo creo que con suerte en media horita tenemos un AK hay revolver en la osu eh pues escúchame de cerca los mato si viene hay que ir todos juntos eh si tampoco llevo muchos combos eh dos notas dos notas dos notas me dan llevado hit me he dado otra vete para atrás vete para atrás vete para atrás arriba 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 se retira eh se retira mocha muerto también no 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 está muerto te levanto pam muerto 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 buena 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 oh compañero va muy lleno buena 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 no sabía que venía mi equipo detrás comerme la polla que buena bro lutea lutea tu pampo lutea lutea este saco no me vale de nada lo he puesto para nada lo voy a quitar toma el arco el arco luteale la mierda que le queda vámonos no cuando queráis yo estoy ready loco llevo los combos pochos para reciclar te dejas esto que llevo mucha tela ahora si ahora llevo vallestitas eh un tío toma lleva una pero vamos tiene pinta que no tengo da igual loco ni uno vivo loco que luego te pillan a ti y no te dejan ni vivir mira para abajo para para abajo no me voy a tirar eso si que no pues yo no le hago nada en tu caso viene un tío en caballo eres tu eh voy voy jodete jodete bro que se la liamo pues lo he reventado con la pistola de clavo a ver si me viene otra vez cuente cuente que este no lo espera se va por la carretera eh pero ya vemos si la tiene que coser pero se ha bajado se ha bajado se ha bajado que venga él lo tengo delante eh nosotros estamos aquí con los hoyos de chip para atrás que a corta distancia le podemos ganar vámonos vámonos mira ya voy a hacer la tier 2 ya eh eh vale eh me quedo fuera para que vaya construyendo te voy cubriendo eh dale tienes mera de azufre wasabi si tira todo lo que tenga aquí vale en el armario tengo aquí uno equipado eh este si esta equipado eh delante mía voy a poner la escalera ahí provisionalmente para entrar a la base va para vosotros va para vosotros por la orilla por la orilla va eh para vosotros por la orilla eh vale un poquito más pega a la derecha subiendo porque ve la casa pero esta por la orilla no lo veo no lo veo sigue de frente a tu derecha un poco como subiendo lo veo lo veo lo veo lo veo lleva una no 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 lleve ninguna no no lleve ninguna por la oye ostia puta jaguar una ahora aguda n 9 una kun no voy a poder jugar así no było poder jugar bro hay alguien picando madera bueno vamos para allá como nos rompan la subida de pajar conti eso tiene no jode veo que este aquí luce si si tu sin miedo mira lo veo una antorcha y no la apaga muerto si no veo detrás mía donde estoy yo detrás mía hay un tío detrás como para tirando para la base un tipo narco acachado vacío muerto bueno o lobo pistola de esclavos llevaba y todo el tío fresquísima alguien pillando barriles dentro pampo mira tiene linterna mira mira lo veo lo veo a ver para dónde va a ver para dónde va está bajando creo que va a salir por aquí eh pobrecillo es el de la python dónde está por aquí va corriendo por aquí no lo veo no lo veo aún dónde está mira por aquí elante son dos vale lo veo lo veo hit hit muerto uno muerto 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 buena 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 cómo va como va por mi padre voy no me cabe más me voy cógele los barriles eso voy full he matado van full 150 de cara 300 de metal mamá ballesta de dos mamá yo también llevo crees 30 y vi que llevo hasta trajes de radio y todo salen sal los de la casa da igual tú corre viene para acá me dispara muerto qué putada ay 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 qué pasa que casi me mato yo solo pero yo lo pincho y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis dónde nos vemos primico en el próximo vídeo voy a matarlo a todos se lo aseguro lo de mil cinco a darle paz a ustedes lo de mil cinco voy a matarlo a todos